Eumir Cázares nos platica sobre cómo son las relaciones de pareja en la actualidad Las relaciones de pareja en la actualidad son un tema que de alguna forma nos llega a visualizar cómo las diferentes circunstancias que estamos viviendo de alguna manera nos están determinando en cada una de nuestras interacciones. Pero, pues en ese sentido hablar de las relaciones de pareja es hablar justamente de una de las partes más humanas e históricamente definitorias pues de nuestra existencia, ya que como seres gregarios pues nosotros constantemente vamos a estar desenvolviéndonos a partir de familiarizarnos, a partir de socializarnos justamente y generar cierta intimidad con ciertas personas de nuestro alrededor. En este caso, pues las relaciones de pareja serían una condición mera y fundamentalmente humana. Pero, ¿cómo son las relaciones en la actualidad? Pues bien, a diferencia de tiempos anteriores en donde las relaciones se establecían en un término casi indefinido, es decir, ese famoso felices para siempre, que pues de felices pues ya pondríamos los signos de interrogación al respecto de eso, pues veríamos que la actualidad se circunscribe a partir de una dinámica de una búsqueda de relaciones cada vez más en términos de la individualidad. Hablando de este sentido, es que buscamos precisamente mayormente y afablemente que nosotros estemos en una relación que nos sea satisfactoria, que promueva precisamente los fundamentos de individualidad y de independencia, sobre todo en la parte en donde ambos integrantes se desarrollen en los ámbitos profesionales, en los ámbitos personales, en los ámbitos de esparcimiento y también de interacción social con otros personajes y con otros grupos sociales. Sin embargo, como lo diría Sigmund Bauman en su texto Amor Líquido, cada vez las relaciones parecen ser cada vez más efímeras, cada vez más endebles y esto deviene precisamente por un precepto del capitalismo que hemos adoptado de manera natural, de manera cotidiana y que tiene que ver justamente con la parte de que si no me da una satisfacción inmediata, si no me da una gratificación inmediata, esto no está funcionando. Lo cual ha derivado justamente en que haya una constante demanda de que el otro me haga feliz, de que el otro se haga cargo del amor que me puede dar y que yo le puedo dar. Sin embargo, pues en este sentido estamos hablando de que cada vez las relaciones humanas tienden justamente a esta endeblidad, a esta liquidez que hablaría Sigmund Bauman, pero es ahí donde sería muy importante hablar de que sí, está bien que seamos libres ahorita para elegir, para decidir al respecto de nuestras parejas, pero también hay que asumir una responsabilidad cada vez más afectiva, ser más asertivos con nuestras relaciones de pareja, porque en ese sentido estar hablando de estas relaciones y sobre todo generar esta integración cada vez de pareja, pues en este sentido estaremos hablando cada vez más de relaciones más fluidas, de relaciones más responsables, más maduras, cuando precisamente no es una demanda hacia el otro, sino que son dos individuos que se están haciendo cargo de sí mismos y están compartiendo justamente estas diferentes dinámicas. Es por eso que la recomendación en este sentido es no hay que buscar la gratificación inmediata en las relaciones de pareja, ni tampoco aguantarnos en ese sentido, pero sí hay que ser responsables y hay que buscar el bienestar y la responsabilidad y madurez emocional.